La Secretaría de Relaciones Exteriores informa que al momento no hay personas mexicanas fallecidas o desaparecidas tras el terremoto de 7.6 grados registrado en Japón. Indica que la Embajada de México en esa nación realiza una base de datos con las solicitudes de personas mexicanas en las zonas afectadas recibidas de llamadas desde México. Confirman la muerte de cinco guardacostas tras el choque del vuelo 516 de Japan Airlines procedente de Sapporo con 379 pasajeros a bordo contra una aeronave de la Guardia Costera en el aeropuerto de Haneda, Japón. Rafael Nadal regresa de forma triunfal al tenis con una victoria sobre Dominique Diem luego de 349 días después del último partido que perdió en el Abierto de Australia. Big Weekend supera Telo Swift en Spotify. La plataforma de música digital informa que en 2023 el artista canadiense registró 111.679.493 oyentes mensuales, mientras que la estadounidense sumó 109.901.153.